Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Capricornio. Esperando que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, pasando estos ratitos, ¿verdad? Y bueno, extrañándoles mucho. Quiero darle las gracias a Dios primero a ustedes también. Gracias por la preocupación, gracias por tantos mensajes lindos, mostrando preocupación porque yo no he estado activa. Sí, estuve de viaje, pero ya estoy aquí nuevamente con todos ustedes muy contenta, muy feliz de estar aquí, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, en tu relación, Capri, piensa en tu personita especial. Vamos a ver la energía, ¿verdad? En este momento para solucionar, avanzar, cómo están las cosas, Capri. Piensa en esa persona de tu interés. Vamos a ver, Capri, una cartita que el universo me permita a mí sacar esa carta exacta que va con tu situación. La suma sacerdotisa en sombras. Aquí hay dudas todavía. No sabemos qué esperar de la otra persona o qué hacer, ¿verdad? Es cuando estamos bloqueados por dudas y estamos, ¿verdad? Vamos a sacar otra cartita porque esa es una cartita que muestra dudas. Y ya hay miedo para avanzar, hay dudas para avanzar, ¿verdad? Hay dudas para, tal vez, emprender algo, un viaje, una nueva vida. Hay dudas, ¿verdad? Hay dudas. Pero bueno, esas son tus cartas ahora mismo, Capri. Vamos a ver, Capri, vamos a sacarte ahora con el horario, el tarot del rayo. Vamos a sacarte unas cartitas. Vamos a barajar bien para Capricornio. ¿Verdad? La verdad es que se han vuelto todas, se han salido todas. ¿Cuántas energías, Capri? ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo no leo invertidas. En caso de que alguna salga invertida, no importa. Yo la voy a enderezar. ¿Por qué? Porque yo no leo invertida. ¿Ok? Al menos que yo lo diga. Y si los guías permiten que salgan invertidas, no importa. Yo no voy a leer invertidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí. Uno tiene que mantener las cosas como son, ¿verdad? Una boca bien, se la de basto. Pero bueno, salió invertida boca abajo. Vamos a ver, Capri. Mucha energía aquí. Las cartas estas son bien revalocitas. Son como de un material como plástico. Y se les salen ahora muy fácil de las manos. Pero bueno. Vamos a ver para el de Capri. Vamos a ver para mis queridos capricornianos. Capri, tú estás queriendo abrirte a una nueva posibilidad, a una aventura, a algo. ¿Verdad? Como que te quieres abrir a algo, ir por algo. ¿Qué es lo que ha bloqueado el nuevo comienzo, la firmeza? El no querer dar firmeza en una relación, comportarnos bien, hacer las cosas bien. ¿Qué es lo positivo? Mira. El pensamiento. El pensamiento. ¿Verdad? Pensar en todo tiempo, todo momento en esta persona. Tanto tú como tu personita. Eso está positivo para ti. Aquí sales tú, el rey de oros. Estás de frente a esta relación porque te importa. ¿Qué viene a futuro? Una reina de oros. Lo que quiere decir es que ustedes salen como pareja. Aquí yo te veo en una relación estable y bonita. Tú vas por tu felicidad, vas por lo que quieres y vienen avances, comunicaciones. Rey de copas. Una relación basada en el sentimiento, en el amor, en lo que se ha vivido. En la firmeza del sentimiento, de las emociones. Cuando se sabe que hay ese amor verdadero. Yo veo que sí. Yo veo que ustedes salen como pareja. Veo cambios aquí cuando nos lanzamos a ir por lo que queremos. Y vamos a estar anunciando esto. Vamos a estar hablando de esto. Y bueno, te salen avances, sí. Qué bonitas tus cartas, Capri. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora Capri con el oráculo cósmico. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Mercurio retrogrado. Estaba pasando como por una situación difícil. En la comunicación, problemas, en no entenderte con tu persona especial. Y ha sido como algo, ¿verdad? Y ha sido, han sido, ha sido la energía. Ok, de Mercurio retrogrado que te ha hecho, tal vez, pasar por esto para algo. Aprender algo o enseñarte algo. Ok, vamos a ver una cartita más para ti Capri. Con esta me voy a quedar. Aquí abajito dice, problemas en lo electrónico, problemas en el trabajo, problemas en la comunicación con tu persona especial, problemas con la electricidad, con todo. ¿Verdad? Esto es un tiempo que va a pasar. Tú tenías que vivir esto, que sea paciente. Ok, aquí dicen, just a few more months. Solamente unos meses más, vienen cosas muy bonitas para ti, así que espera paciente. Ok, y ya para terminar, la última es narcisista. ¿Verdad? Aquí hay que tener cuidado como nos comportamos y como la otra persona también se comporta. Ok. Así es que son mensajes para ustedes, ustedes lo ponen en la situación y si no, suéltanlo. Vamos a ver, Capri. Una cartita también de los ángeles del romance. ¿Qué te dicen esos ángeles tan hermosos a ti? Capricornio. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí dice, you deserve love. Tú deseas amar, ser amado. ¿Verdad? Y aquí te dice, finance, problemas financieros. Ok, ahora mismo. Y este es el amor verdadero para ti. Esta persona que está en tu mente en este momento es el amor verdadero para ti. Aquí dice, this is the romance of your lifetime. Esta es la persona de tu vida. El amor de tu vida. Y eso va a ser parte de tu título. Así es que nada, Capri, ¿qué te puedo decir? Que lo quiero mucho. Vamos a sacarte rapidito una estampita aquí de los cercanos mayores y menores. ¿Qué más quieren decirte esos guías? Déjame ver. ¡Ay, Dios mío! Mira, te espero en una relación estable. Duradera. Te espero el amor. Cama de amor, pasión. Te esperan momentos muy bonitos, pasionales. Muy bonitos de entrega. Te espero esa unión, esa reconciliación. Te vienen cosas muy lindas, Capri. Qué bueno. Y bueno, vamos a ver a Capri. Vamos a sacarle unas letritas. La O. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. La D. Vamos a ver otra letrita. La Q. Y ya para terminar, la M. Hola, W. ¿Ok? Así es que esas son las letras que te salieron. ¿Qué más para mis capricornianos hermosos? Nada, que lo quiero mucho. Que si vienen avances, que trabajen en esto. En una relación que puedes subir a una relación súper bonita, hermosa. Así que trabajar en esas debilidades, en esas debilidades y también tratar de balancear lo que no hacer nada en lo extremo. ¿Ok? Para mantener una relación balanceada. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios. Gracias por estar. Gracias por estar ahí. Un beso. Hasta la próxima.